No te vas a gustar ¿Y cómo se mata el musano? Mi gusano no se mata así ¿Quién eres tú la mujer? Mándame un samarita Yo quiero una loca ahí, carita ahí Lo puedo aturar a esta mamada Tú le hicimos ¿Quién estás te amando? ¿Quién estás te amando? ¿Quién estás te amando? ¿Quién sonide? ¿Quién está te amando? ¿Quién están te amando? ¿Quién va a estar te amando? ¿Quién estáte? Y la gente de Maipú sabe bailar ¿Quién está? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! It's all good, good, good! Mami, 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 mami.